Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El próximo proceso electoral a realizarse en Michoacán será legal y legítimo Aseguró el vocal ejecutivo local del Instituto Nacional Electoral Joaquín Rubio Sánchez No nada más debe ser legal, también debe ser legítimo Que todo mundo quede conforme Que todos participen con las mismas reglas y todos vean que los resultados se llevaron a cabo Pero aquí tendríamos que ver mucho la cultura política también de parte de los contenidos Los candidatos y partidos Respetar resultados, respetar las reglas del juego El funcionario explicó que para las elecciones concurrentes El Instituto Electoral de Michoacán aportará el 50% del costo de todos los trabajos de casilla única y capacitadores Mientras que el Instituto Nacional Electoral aportará el resto La capacitación y contratación de todo el personal Excepto consejeros distritales y municipales Son del IEM Pero todo lo demás es del Instituto Nacional Electoral Rubio Sánchez informó que aunque todavía no se sabe el monto de la inversión para el proceso La Cámara de Diputados aprobará el presupuesto antes del 15 de octubre En otro tema agregó que el 15 de enero de 2015 es el último día para tramitar inscripciones y cambios de domicilio Después habrá reposición hasta el 28 de febrero Mientras que la entrega de credenciales será hasta el 31 de marzo Para Cuasar TV, Fátima Miranda